Después del anuncio del pago del doble aguinaldo este 2018 y el malestar en el sector empresarial, la Central Obrera Boliviana asegura que se encuentra disponible para entablar un diálogo con los empresarios y dar plazos en el pago de este beneficio. Si hay necesidad de entablar diálogo para poder buscar algunas alternativas o abrirle un espacio o algunos plazos de 30, de 60 o 90 días, lo vamos a hacer que estamos dispuestos a la Central Obrera Boliviana en beneficio de los trabajadores. Junto a esto, pide al sector de jubilados entender que el doble aguinaldo es un beneficio que solo pertenece al sector de trabajadores activos del país. Son para aquellos trabajadores activos quienes están siendo parte del aporte del crecimiento económico del país. Entonces, en ese entendido, ustedes conocen que este decreto o esta conquista social que tiene el pueblo boliviano se ha emitido. Esta sería la cuarta vez que en Bolivia se pagará este beneficio, después que el Producto Interno Bruto del país sobrepasara el crecimiento del 4,5%. Gracias por ver el video.